Hola a todos, mi nombre es César Saladero, por lo tanto me conocen, como venido con las secretas que hemos estado mostrando en las diferentes páginas, en este caso les tengo un salmón, más bien como el pacífico colombiano, este salmón que lo vamos a servir, leche de coco con un comitico de choncador, y le vamos a hacer un jugué de plátano, algo como para hacer el mismo, por decirlo de papa, de santa olla, como para comprar siempre esos esquemas que tenemos ya acostumbrados, los ingredientes para el jugué de plátano, plátano, pues entre más maduro esté mejor, y si consiguen guayaba, pues mucho mejor, pero pues no lo puede conseguir, pues si por el tema de, ya todo el mundo ya sabe, pues tenemos el plátano, tenemos acá leche, crema de leche, mantequilla, parmesano y un poquito de azúcar, entonces la leche la voy a poner acá, con un comitico de agua, y un poquito de azúcar. y vamos a cocinar el plátano, en esta agua, junto con esta leche, hasta que esté completamente tierno, con un comitico de sal, se cocina como si fuera una papita, y ya luego lo que hacemos es, lo trituramos, y lo emocionamos con la mantequilla y el queso parmesano. Un filete de salmón, más o menos 200, 250 gramos, que es una porción normal, lo vamos a alimentar, lo vamos a alimentar, lo me gusta bastante con la pimienta, entonces, pero siempre ya va a gusto, sal, en este caso, lo voy a hacer en agua, porque hay gente que no tiene un horno en su casa, entonces lo voy a hacer pochado, pero si lo quieren hacer directamente a la plancha, lo que hacen es, mantequilla o aceite de oliva, lo dogan por la parte de la piel, hasta que quede crujiente, y ya luego lo voltean, y lo pueden terminar en un horno a 180 grados, por 10 minutitos, en agua, pues para enseñarles, también se puede hacer pochadito, o lo que pueden hacer es, lo pochan en agua, lo cocinan en agua, y lo que se puede hacer es dogarlo, después de que esté completamente cocido, con un poquitico de sal también, y ya simplemente lo que hacemos es, lo subjetivo. El ingredientes de nuestra salsa de chontaduro, obviamente chontaduro, aquí lo que tengo es el chontaduro ya procesado, o licuado con leche de coco, tengo aproximadamente dos chontaduros por media bolsa de leche de coco, tengo, no me gusta mucho el vinito, entonces vino blanco, crema de leche, un poquitico de sal, maicena, y pimienta. Vamos acá, voy a evaporar primero el vino, a que se evapore el alcohol, a que se evapore el alcohol, y agrego el soltaduro con la leche de coco. Vamos a agregar la crema de leche. Vamos a agregar la leche. Una requerida de sal y pimienta Ya por último para darle textura lo que voy a hacer es agregar un poquitito de maicela Muy poquito porque ya el chontado no tiene prácticamente nada más pesada la salsa Aquí podríamos mezclar de tamarones, de anillos de calamar, para darle otros ojos Acá ya tengo el plátano, el puré de plátano Simplemente lo que he hecho es pasarlo con un palo de zapuré o en su casa lo pueden aplastar un poquitico con un cucharón Para ayudarlo a darle más cremosidad con la crema de leche La voy a fundir un poquitico para que se integre mejor Y la mantequilla Esto yo lo hago vuelvo y le digo para que se integre mucho mejor, no quiere decir que le voy a poner toda la cantidad que estoy utilizando acá Solamente para que se integre mucho Voy a agregar un poco a poco Voy integrando, integrando Voy a agregar queso parmesano Una buena cantidad Una buena cantidad La salsa El salmón simplemente lo ponemos y lo volgamos un poquitico El puré de plátano Y acá tengo una decoración Entonces lo que voy a hacer es poner el puré de base Si lo ven tiene cierta cremosidad y cierta elasticidad por el queso parmesano Voy a agregar la salsa Suajón Voy a bañar con la salsa y voy a terminar con este cobradito de crocante que está examinado y voy a terminar 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 y voy a terminar